Se les son los más favoritos, compadre, y es por nombre, y es por nombre, acá, acá, entre, oye, Por presumirle a mis amigos les conto que en el amor ninguna pena, me aniquilas, y pa' probarte el beso me olvidé, y me bastaron los násteragos de tequila, y es por aquí que me encontré con otro amor, que de sus brazos fui dejada donde queré, que te aborrezco en el día de tu traición, que hay momentos de que he deseado hasta la mierda, y todos juntos dicen, hasta el tren, vamos a ver. Quiero que sepas la venida, no te he dejado de adorar, que sepas la venida, aunque meòngí no te he dejado, y no te he dejado hasta la vida, No tenemos que confesar que ya no puedo soportar Que estoy a uno sin odiar, estoy respirando en la herida Rásgame compadre Por resolverle a mis amigos no les cuento En el amor ninguna pena me alejía Me empapropandé, me besó, me olvidé Y me bastaron unos caracos de tequila ¿Y cómo dice compadre? Acá entre los Quiero que sepas la verdad No te he dejado de morar Ayer me triste Soledad me ha dado manos de grita Salí corriendo y me juzgué De lo que ha sido de tu vida Acá entre los En mente voy a recordar Que aunque a mi lado ya no estás No queda más de confesar No podemos soportar Establando sin odiar Que respiramos la herida Otra pared Y otra pared Soles son de las primeritas Ya por nombre Este es el nombre De señores de las minas Son músicos original Soles de Sobre Sobre Yo soy el Sonido de las minas Sonido de las minas El primo me dicen mis amigos Muy seguido por las mujeres Adiado por mis enemigos Para el que me quiera ver Enemí es que le debían de encontrar Los domingos ahí en la mesa Y los viernes en las cantinas Las cantinas de San Ando Con el Sosa Con la Guadalupe y Salsamora No se me olvida chiquita Soy un fin de mi corazón Siempre daré mi palabra No me quedan conocer Si me da más la jugada Me gusta jugar en la vida No miento Soy hombre derecho El baño se me tira a la esquina Por el business soy muy directo Yo soy el baril del gorrín El club me dicen mis amigos Soy seguido por las mujeres Podía hablar por mis enemigos Otras chacos pares Polquitas Polquitas a la que te Andrés Buena botita Punta y talón Punta y talón Por todos los Highway 90 Puro Gatica Echa de mi Richard La radio La Tierra ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!